Nunca lo hemos visto con Morena, nunca lo hemos visto en una reunión de Morena a las que se han convocado aquí en Pinotepo Nacional y quizá eso es lo que causa más sorpresa. Sí es correcto, como si he estado en dos reuniones donde ha estado el senador en su momento aquí en dos municipios de aquí de la costa, específicamente aquí en la ciudad de Pinotepo Nacional y más de un militante muy cercano al senador de la república, nos ha visto participar de manera directa o de manera indirecta. Entonces para el cuadro principal de la organización de Morena dentro del distrito, ya sea local o federal, es bien conocido que hemos estado apoyando desde la elección al presidente de la república, así como desde la elección al senador de la república a las diputadas federales actuales y locales. Entonces sí hemos estado caminando en este camino por el partido de movimiento de regeneración nacional. ¿Cómo fue su registro? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué requisitos le pidieron? Sí, muy elementales. El primer registro es ser ciudadano mexicano, entonces fueron cinco requisitos básicamente. Uno, comprobante de domicilio, la credencial de elector vigente o constancia de residencia de donde esté radicando actualmente y por supuesto la constancia de militancia del partido Morena dentro de los estatutos y un correo electrónico donde puedan notificar toda la información respecto a la precandidatura por el partido Morena y se realizó en la ciudad de México donde todos los precandidatos del estado de Oaxaca acudimos el jueves 7 de enero del presente año. Este, ¿cómo fue o de secundar militante de Morena puesto que hace hace pocos años era presidente municipal de San Juan Cacagotepec por el partido Movimiento Ciudadano? Es correcto, yo creo que más de un ciudadano oaxaqueño mexicano tenemos muy presente a quién apoyamos y a quién no apoyamos. Su servidor siempre ha apoyado, insisto, desde la primera elección al ciudadano presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde el 2006, 2012 y en el 2018. Entonces, más de uno tenemos claro a quién obviamente apoyamos, aún no estando en el partido Morena. Y como lo concuevo, afortunadamente existe la tecnología y hay fotos que me respaldan lo que estoy diciendo actualmente. Entonces, para mí no es una sorpresa estar apoyando y el registro va encaminado efectivamente a apoyar, a continuar los trabajos que viene haciendo nuestro presidente de la República aquí en el estado de Oaxaca, que es evidente en las regiones de nuestro estado, sobre todo. Y pues aquí seguramente, paulativamente, en nuestra región costa se verá reflejada la cuarta transformación en el proceso del resto de los años que le queda a nuestro presidente de la República. ¿Desde cuándo es militante de Morena? Oficialmente no soy militante de Morena. Sería mentirles. Más de uno, desde el 2018, que fue la última apertura del partido Morena para que se inscribieran a ser militantes. Entonces, su servidor no tiene ese privilegio de ser militante de Morena, somos el grupo simpatizante de Morena. En cuanto haya la oportunidad, si es que se abre, seguramente no en este periodo electoral, pero después, con mucho gusto, se verá un honor pertenecer a la parte de la transformación. ¿O sea que cualquier ciudadano puede hacer su registro sin ser militante de Morena? Sí, los estatutos son muy claros. En la página de Morena, punto, sí. Pueden estudiarlos, pueden analizarlos y verán que ahí aparece todo el proceso de información de la apertura del partido a la ciudadanía, en este caso, a un militante. Digo, a un simpatizante del partido de Morena, porque no tengo un registro oficial de ser militante del partido de Morena. Bueno, médico, su gestión como presidente municipal en San Juan Cajotepec. Hay muchos ciudadanos inconformes, incluso quienes hablan de corrupción, quienes hablan de enriquecimiento. ¿Qué tiene que decir a todo eso? Muy bien, haces una pregunta muy enfática. De lo que faltó decir en mi presentación inicial es qué he sido y por qué quiero ser. De lo que he sido, definitivamente fui presidente municipal. Tuvo el gran honor y privilegio de que la ciudadanía haya apostado a la persona, a su servidor para ser presidente municipal en el periodo de 2017-2018 de nuestro municipio de San Juan Cajotepec. Evidentemente, la ciudadanía está cansada, estuvo cansada de los mismos partidos, porque se enfocan a los partidos y pocas veces se enfocan a las personas. Su servidor efectivamente, en la historia reciente, no existía el Partido Movimiento Ciudadano, por el cual dices, y apoyaron a la persona de Manuel Martínez Palacios y para entonces no había la figura muy definida para elegir un camino independiente, como para no tener un color. Pero independientemente del color, yo considero que eligieron a un servidor y lejos de dar malos resultados, siempre tiene que hacer un análisis muy imparcial, muy objetivo, porque si no sería faltarse al respecto a sí mismo, del cual no lo he hecho. Tengo la convicción de que es cierto de que trabajamos, no solamente Manuel Martínez, los regidores que me acompañaron, los trabajadores que me acompañaron en el municipio, los ciudadanos que vieron el trabajo que se hizo en las ocho agencias y en la cabecera municipal, y lo de enriquecimiento ilícito, hasta el presidente municipal, más honestos siempre dicen que hay enriquecimiento ilícito. Siempre en mi conducta, durante funcionario público del presidente municipal, en San Juan Cacahuatepec fue muy clara, la información de los honorarios, de lo que nos pagaba el honorable ayuntamiento siempre fue público. Entonces no me queda la menor duda de que el desempeño, como todo funcionario público, tiene altibajos, pero dista mucho del enriquecimiento ilícito que se hizo. También es cierto que las autoridades competentes son las responsables de tener la última palabra, pues, de que toda la documentación que en su momento se requirió está entregada en tiempo y forma. Entonces será en ese sentido los que nos den la certeza de que las cosas y las obras en San Juan Cacahuatepec se hicieron como marca la ley para el funcionamiento de los municipios en nuestro estado. ¿Puede llegar a San Juan Cacahuatepec sin ningún problema? ¿Con la frente en alto salir para caminar, saludar? Por supuesto que los marios. Creo que en el hecho de las funciones del presidente municipal, justo más de una vez, a ser testigo de algunos trabajos que se hicieron, y cada que voy a mi municipio, al municipio de San Juan Cacahuatepec, a las ocho agencias del municipio de San Juan Cacahuatepec, la frente en alto. ¿Por qué? Porque tengo la certeza, tan es así que más de un cuadro de las ocho agencias y de la cabecera municipal me invitaron para que nuevamente camináramos en este camino para la presidencia municipal como candidato también a la presidencia municipal, lo cual tengo muy claro que hay momentos para todo y agradezco pues desde este foro a todas las personas de la cabecera municipal y de las agencias en que ven todavía en mí una persona que ha dado resultados paulatinamente. ¿Y por qué no aceptó ese mejor candidatura a la presidencia municipal? Lo insisto, hay momentos para ser presidente municipal. Hay cuadros nuevos a los que se le deben dar la oportunidad para que realmente saquen la casta por nuestro municipio, por todos los municipios, no solamente por Cacahuatepec. Se le debe dar la oportunidad a esas figuras nuevas con mentes frescas, sin vicios si ustedes quieren, superficialmente, ¿verdad? Porque pues no conoce uno a la persona y ustedes lo saben hasta que están en el poder. Su servidor, creo que no he cambiado mi forma de ser, siendo no funcionario, sigo siendo Emanuel Martínez Palacios, aquí en Pinotepa Nacional, en cualquier lugar de los 42 municipios que no tengo el privilegio de conocer y que seguramente me va a honrar mucho conocerlos paulatinamente en este proceso de pre-campaña y de campañas. ¿Cómo va a ser la selección del candidato ya para definir al candidato? Muy bien, también en Morena.si, la página electrónica del partido, vienen muy claros los estatutos para definir al candidato, para la Diputación Federal con sede por prescindido. Como ha pasado en todos los estados para elecciones a candidato a gobernadores, por encuestas, tengo entendido, y así me lo han hecho saber de manera oficial, que los resultados van a ser por encuestas. La persona, hombre o mujer que esté mejor posicionada, esperemos que así sea, yo voy a estar sumándome perfectamente claro a la persona que resulte ganadora, porque si ya lo tengo muy en cuenta es de que debemos sumar. Y en este proceso de sumar, su servidor sabe sumar muy bien. ¿No habrá dedazo? Híjole, Carlos Mario, yo creo que esperemos que el partido ha sido muy claro en lo que desea. Romper las viejas mañas del sistema. Entonces, yo tengo fe, tengo confianza, y tengo la certeza de que ojalá salga en encuesta el más favorecido, sea mujer o sea hombre, no me queda la menor duda que me toca sumar para que siga llegando todos los apoyos y todo el trabajo que quiere hacer nuestro Presidente de la República aquí en nuestra región. ¿Conoce a los demás precandidatos? Sí, tengo el gusto de conocer a nuestra diputada federal, a la señora Carmen Bautista, a la licenciada, perdón, Carmen Bautista, a la diputada local actual, a la licenciada Inés Pelaez en Puerto Escondido, solamente de fotografía a la contadora. Tengo atendido a Stephanie Narváez, que es la precandidata también, y se me pasa un nombre de una persona de Puerto Escondido, no tengo el dato para darle el nombre correcto, pero en concreto seríamos cuatro contendientes, cinco con el de Puerto Escondido, dos hombres y tres mujeres, cuando tengo atendido de manera oficial. Entonces, es lo que aparece en la plataforma del INE también, si ustedes quieren ratificar la información, está abierta a todos. ¿Esto quiere decir que Carmen Bautista Peláez no tiene segura en la candidatura? Bueno, decirlo con tanta certeza sería mentirme a mí mismo. Se le deben dar créditos a nuestros representantes federales, estatales o locales en esta parte, y que la ciudadanía determine quién puede ser el mejor candidato para representar al Distrito Nuevo. ¿Algo más que quiera agregar? Si se maneja por encuesta, agradecer que este mensaje, como marca la legalidad, este mensaje es para los simpatizantes militantes del Partido Moreno, en tiempos de pre-campaña como lo estamos actuando. Que tienen un servidor que donde mejor me he desenvuelto es trabajando. Esa es mi carta de presentación. Falta mucho por hacer por nuestra costa. Paulatinamente se ha mejorado, pero evidentemente es un gran reto. Por lo que ustedes saben que siempre los sectores más vulnerables son los que menos reclaman, porque no tienen acceso a las tecnologías, a los insumos y a la industria tecnológica. Entonces, es difícil decir que se va a cumplir, pero el camino es muy claro. Acompañarlos y por qué no, que tenemos indudablemente un mejor aliado en el gobierno de la República, que es nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sí, por cierto, el antier, hoy es viernes, el día miércoles, en el hospital de Liste, la clínica hospital Liste B de aquí de Pinotepa Nacional, a todo el personal médico, paramédico, enfermería, fines de limpieza y personal de seguridad. Sí, fuimos vacunados con la vacuna del COVID, anti-COVID-19 en la primera dosis, a los 21 días se va a la segunda dosis, por lo cual estamos eternamente agradecidos y es histórico por lo que se nos ha tomado en cuenta como la primera línea de batalla ante esta grave pandemia. En consecuencia, mi agradecimiento con todo corazón, infinito, a todos los que han estado directamente relacionados en todo el proceso del sistema actual de vacunación, desde el gobierno de la República hasta el gobierno local. ¿Algún síntoma, alguna reacción de la vacuna? Los que dicen lo que han dicho y lo que dijo el Sistema Nacional de Vacunación Actual o la campaña que está de vacunación, puede haber de síntomas leves a síntomas graves. Su servidor solamente tuvo un pequeño dolor en el brazo izquierdo, en el sitio de la lesión, de ahí ningún otro malestar. Entonces, cuando te ponen la inyección, obviamente ahí especifican qué malestares o qué síntomas puedes presentar y si presentarlos, acudir inmediatamente al lugar de vacunación para poder identificar qué lote de vacunas puede ser el que puede causar tal vez un efecto secundario adverso, que es muy difícil, pero tampoco quiere decir que no se presente. Afortunadamente, por todos los que hemos pasado estos dos días después de la vacunación, que yo tengo conocimiento, afortunadamente todos sin complicaciones inmediatas. ¿Su nombre no? Emanuel Martínez Palacios, de San Juan Cacaduato. Precandidato. Precandidato al Distrito 9, con sede en Puerto Escalo. Muchas gracias.